Acá grabando con la cámara frontal del Honor 8A aprenderemos a realizar captura de pantalla o screenshot Para las personas que tengan este equipo y quieran realizar captura de pantalla Este dispositivo maneja cuatro métodos El primero y fundamental o el clásico es con la tecla de volumen abajo y la tecla encendido Lo que hacemos es realizar la captura de pantalla rápidamente Nuestra segunda captura de pantalla es aún mucho más fácil Vamos a ir al menú de notificaciones que es este Vamos a buscar por acá nuestra ubicación de captura de pantalla Y acá tenemos nuestra segunda captura de pantalla La tercera captura para realizarla debemos ingresar a la parte de ajustes En ajustes vamos a ir donde dice asistencia inteligente Y en asistencia inteligente donde dice movimientos de control Automáticamente entramos donde dice captura con los tres dedos Acá la habilitamos y vamos a realizar nuestra captura con los tres dedos Ahí la tenemos nuestra cuarta y última captura de pantalla que es una captura totalmente diferente Vamos a ingresar a YouTube en este caso vamos a tomar como ejemplo nuestro canal de orientador móvil Y vamos a realizar captura de pantalla ya sea con los tres dedos ya sea de esta manera también O la captura como ustedes quieran y lo que hacemos es ingresar a la imagen Y acá aparece la función de captura de desplazamiento Es decir que va a tomar la captura de toda la página como tal Ahí como lo pueden notar tenemos nuestra captura de desplazamiento Ya por último y para finalizar vamos a encontrar que toda la información va a quedar en la parte de galería Como se dan cuenta Y acá pueden hacer algún tipo de modificación, edición, compartirlo en las diferentes aplicaciones que ustedes tengan instaladas Bueno amigos esperamos que este video tutorial les haya gustado No se olviden suscribirse a nuestro canal Como seguirnos en todas nuestras redes sociales que va a aparecer en pantalla Nos siento más, chao, hasta un próximo video Chao, chao Chao